¡Sacarenita Lová! Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar mi propia voluntad Te obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tu huella Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de este amor, así te declaro yo Me duele el corazón, si lejos estás de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con emoción El beso que alguna vez tenía el fuego de la pasión Que siga, que siga la culpable de mi sufrir Dejando la verdad, en manos de la razón Sos la culpable también por ser la causa del dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Y has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Gracias, primo querido, y que vengas a primera Quiero que mi voz el río cruza sin nadar Va a poder volver por el vermejo a tartagar Dicen que mi voz sin paradero sabía andar Y es mi corazón un puerto libre para amar Solo por cantor la fama supe yo ganar De ser picaflor y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es probador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor A ella le canté, con lagrimita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el monte abaneció Y al chacarerearla del olvido canto yo Demorado el sol quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar donde hasta el cielo es probador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor Venga me quiero beber, tampoco tu corazón No ves que muero de sed porque me niegas tu amor Mis ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisiera saber, ¿qué dicen tu corazón? Cállate, cállate, perdí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, alguien ha dicho que no No quiero decir que sí, pero siempre yo quedo Hasta perdido de ti, cuando me dices que no Siento que puede morir, de pena mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta de amor Y si no siente que no, solita te quedarás Porque esa deuda de amor, un día vas a parar No te hagas más del hogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas de no Con miedo no voy a subir, pero sospecho reto No has aprendido de ti, cuando me dices que no Tras tus pasos voy andando, eres tú no lustrosa yo Un puñal medio en mi pecho, destina de un desamor Tengo un corazón vacío, un desierto sin color Muere de a poco de frío, necesitan tu calor Tu perdón de medio en mi vida, y en tus ojos mi pasión Por confiar en el instinto, lo confundí con amor Entre la caída y en la trampa, el pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido, hoy pago la tentación Entregué mi alma en tus manos, todo lo di por amor No permitan me acercado, llorando con ciencia y amor Mis compras son simples besos, una simple oración Reflexo de mi desvelo, de este herido corazón Llegan del sur y del norte, del este y del oeste Que cada gaucho se apreste para poder brindar su aporte Este es el más lindo deporte que a nuestro Uruguay se aferra Por la paz contra la guerra y en cada predio confiesan Que al vivo en la patria expresan el amor por nuestra tierra Vaya si hay amor por nuestra tierra, por nuestra costumbre Por el caballo en sí, por ese héroe de cuatro patas Que hizo libre a nuestra nación y que bueno, y que lo va a seguir haciendo Y bueno, en este mes tan clave de decisiones y demás Que bueno, que el país nuestro, que tanto amamos y que tanto queremos Tome el rumbo que tenga que tomar Y que las autoridades venideras apoyen a esto Apoyen a la gente del campo Apoyen a Florida con su cuenca lechera Y no solamente al gran tambero Sino que aquel que va día a día entonces A sustraer el producto Y a estar trabajando Los siete días de la semana Sin un domingo y sin un feriado Hay que apoyar eso Para que esta fiesta sea más grande todavía Vamos a ver los capatazes de file que nos digan cuando están todos adentro Y podemos seguir entonces con lo establecido por acá Así que bueno, como siempre se hace Y respetuosamente vamos a descubrirnos Para entonar las estrofas de nuestro himno nacional ¡Gracias! 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 Acuña de Figueroa que nuestro himno escribió y lo musicalizó Francisco José de Bali, gloria de los orientales que hoy en Cardal se entonó. Gran fiesta tradicional hoy en Cardal se presenta en donde se representa la identidad nacional. La tradición oriental claramente se prodiga que la Virgen nos bendiga y digo de corazón que si esto no es tradición que abaje Dios y lo diga. De los más variados puntos llegaron las sociedades gauchos de todas edades y arrimaron para estar juntos. Porque los mismos asuntos nos unen de tal manera que Cardal la Cuenca Lechera con amor los recibió y este predio los abrió de par en par las tranqueras. de localidades vecinas que siempre estuvo trabajando también para la fiesta de Cardal. Y nos pedían por acá que hace un mes y algo entonces trajo una enfermedad de esas que, bueno, que son muy conocidas, un compañero de todos partió para siempre. Pero dejó su imagen, dejó su imagen linda como un palenque clavado en el ruedo. Así que para Omar del Valle, que en paz descanse y bueno, condolencias para toda la familia. vamos a pedir entonces respetuosamente ese minuto de silencio. que sepú? que este pueblo no se calle sufriendo del lado izquierdo, siempre ha de estar el recuerdo que sea como Omar del Valle. lo veré en cada calle como padre o como abuelo y en este tan lindo suelo su imagen y su mirada para toda su paisanada o lo guía desde el cielo. que ese aplauso entonces recuerdo para el amigo que se fue. Y bueno, a romper fila, a seguir disfrutando, a tomarse el competín y aperitivo, a recorrer la feria artesanal, suerte a todos los pichelos que vienen y tempranito ya estaremos compartiendo con Nicolás Peraza. Miren, miren la gente que largue, la gente que largue y yo, ¿está largada o no? No. Romero en Pereira. Bien pronto y rápido, así entran a trabajar los dos, se van a zambullir en el primer tanque, entran a trabajar parejitos, los dos chiquititos, por así chiquitos, el cuerpo no se dedica, capaz que tiene ningún 11 años, 12. Así vienen trabajando los dos, Pérez y Urse, tanque a tanque echando para adelante, vamos a ver cuáles son las novedades. Eche Urse, eche, eche. Y también Pérez, así pegando la vuelta. Y bueno, bueno, vamos a ver cuáles son las novedades, Capote. Vamos a ver entonces el amigo Pérez. Y dentro, y dentro, y dentro, así a trabajar, che, que el montado, así se van a entrar, están a trabajar los dos, echando con todo, che, la gente de acá va, che, que lindo cuando vemos estos brises así, trabajando prolijamente, se van tanque a tanque, mira la gente, grita a las tribunas, trajeron hinchadas, van a pegar la vuelta, se vienen las sentencias, che, 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 che. Bueno, 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 vamos a ver lo que pasa, estos ricos desgachados se van a zambullir así, van a entrar a trabajar los dos, y bueno, alguno con alguna dificultad, pero echándole de vuelta el trillo, para que vea cómo tiene que ser, y bueno, así, así sigue trabajando la gateada, así vamos a ver qué es lo que pasa, trabajando serenamente, cumpliendo todo el recorrido como corresponde, y van a estar los resultados en breves instantes, Gustavo. Pero fue largada, sí, 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 sí. Bueno, Susi Martínez, Susi Martínez compitiendo, cariño entonces, tejiendo el ocho a zambullir, ¡ay, tamballochis! Este fue, qué lástima, pero a seguir para que no se esté a cobarde, hagan la carrera hasta el final, más allá que haya un tanque caído, hay que hacer todo el recorrido, y bueno, por allí entonces, ha sido Nahuel. Así, así van a entrar los dos, van a entrar, vamos a ver qué es lo que pasa, empezaron las preguntas y las respuestas, así entra, tanque a tanque, se vienen ojeando, se echaron una mirada, vamos a ver qué es lo que pasa, así para atrás van a dar la vuelta, Vicky Romero trabajando con elegancia por allí, en el segundo CISAC, vamos a ver qué es lo que pasa, cuando peguen la vuelta, cuando se venga la carrera, cuando estemos en la recta final y así van a apuntar, venga y venga, venga, venga y venga, a ver, a ver, a ver, a ver, y bueno, así pasó Vicky Romero, Gustavo. Venga, venga, así con Pérez y David, vamos a ver, a ver, así en el primer tanque están a trabajar los dos chiquitos, con ahí una dificultad uno, pero siempre para adelante, tratando de hacer el recorrido como corresponde, para que el caballo se acostumbre a seguir así, miran, echando los dos, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son los resultados, porque para eso hay un jurado, para eso están mirando el Martín Barrera y sus dos compañeros, y bueno, 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 así están los resultados. Acá que lindo, se agazapa en el 2-02, qué lindo los juristas, cómo se vuelcan, bueno, este como que deja el tendal, che, bueno, se viene, se viene, che, eh, hay que dejar alguno un parado, bueno, por ahí entonces, el del otro lado, ah, son los hermanos, bueno, se va, se va, se va, entonces, vamos a ver qué dice el final ya, eh, Vicky por la derecha, Martínez por la izquierda, qué lindo la final de los juristas, y qué lindo que viene, cualquiera de los dos, vamos con Martínez, vamos con Vicky, qué lindo la competencia, a ver cuál gana, bueno, mirá, el que iba adelante con algún perjuicio por allí, algún detalle, vamos a ver entonces el amigo Vicky que va por este lado, pero échale un poquito más, échale un poquito más para que corra, para que la gente te vea, ahora sí, más allá de que lleva una ventaja amplia, bueno, vamos a ver, cheloro, este domingo 20 de octubre, fuerte el aplauso, estos son los gurises que participan, que brindan la fiesta, que realmente se brindan entero, y que bueno, están colaborando con la Escuela 24, compañero Nicolás, a rendirle aplauso a la gente. Sin duda que sí, Gustavo, esto es la parte de la tradición, estas son las cosas lindas, estos son los recuerdos que quedan en nuestra memoria, y en las de ellos también, esto sí que es lindo, de vivirlo y felicitaciones a todos los participantes de la prueba de rienda de menores, y a seguir adelante, por mucho más. Así que ahora van a estar trabajando en los tanques, en el primer tanque recién todavía quedó un largo trayecto, vienen tanque a tanque, viene Jorge con un poquito de ventaja, vienen trabajando los dos prolijamente, bueno, a veces no es llegar primero, sino saber llegar, vamos de los saltos que esto se hizo para hacerlo rápido, vamos y vamos, van a pegar la vuelta, y bueno, están las cartas medias vistas ya Gustavo. Bueno, levanta la mano. Por allí van a entrar a trabajar también los otros, van a ver lo que hacen por allí Rodríguez con un poquito de ventaja, Serrón que entra acá a pelearlo por allí, medio que no quiere saber mucho, la llevo a Serrón, pero Rodríguez viene trabajando, así que hay que seguir la marcha como corresponde, muy bien José Rodríguez, por más que el compañero no pueda hacer su trabajo, hay que seguir la marcha entonces, y bueno, José Rodríguez por allí terminando su trabajo. Velázquez por un lado y perdón por el otro, si perdón muera, así, 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 perdiendo la pinzada, medio doblando el ruedo, vienen trabajando los dos, por allí un paisario con un poquito más de ventaja, pero el otro se le va arrimando, y vamos a ver cuáles son los resultados cuando se llegue a la meta por allí, y bueno, 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 medio locón por allí, pero Velázquez quiere hacer farra, pero no, y bueno, van a pegar la vuelta, y vamos a ver esta puede ser buena, el Nico Rivera es el que se juega con todo también, vamos Rivera, Rivera, y el otro que se me fue Gustavo, pero... Rodríguez, Rodríguez, ahí está, Rivera y Rodríguez, por allí vamos, el Nico que se ve un poquito adelante, Rodríguez que lo sigue de atrás, vamos a ver, pero todavía no hay nada dicho cuando pega la vuelta y se venga y se venga, y bueno, 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 por allí el Nico Rivera, bueno, qué lindo cuando largan así, así van a largar, entonces largaron, mejor dicho, así entran a trabajar los dos, vamos a ver, Rodino, Rodino, ahí se me fue el otro, pero... Benítez. Benítez, ay, Benítez, Rodino y Benítez así, en Gachaco era un poquito de dificultad, pero vamos a ver, todavía no hay nada dicho, seguramente Caballo que no entiende mucho lo que es la prueba de rienda, porque la prueba de rienda también tiene lo suyo, llevo una enseñanza, pero de a poco, de a poco se van encaminando en el trillo, y bueno, allí, un paisana cruz de la sentencia, el otro enseñando el recorrido como corresponde, y bueno, ahora sí, eso es importante llegar al recorrido, Gustavo. Una travieso, vamos, como les decía, con Pérez y Rubendi. Vamos Pérez y Rubendi, por allí trabajando los dos vistas, vienen media igual y van a pegar las vueltas juntos aquí, y se van a saber quién es el más guapo, allí viene trabajando, qué carrera pareja, señores, hay la gente la sentencia, cómo se la va a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, y bueno, 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 allí una diferencia. Vamos con Ibarra y Travieso. Ibarra y Travieso, allí las dos paisanas da caballo, qué cosa linda también, porque también es de Mojama, entonces la fiesta de la ginexiada y la fiesta de Gaucha. Vamos entonces allí, Rodríguez y Travieso, vienen trabajando las dos, vamos a ver qué pasa cuando peguen la vuelta, y se venga, y se venga, ay, bueno, 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 Gustavo, no está largado entonces, entonces allí van a estar los dos paisanos a trabajar, el de Torrillo y el de Castiagua, allí vienen parejones los dos, todavía no hay nada dicho, ahora sí, igual es que vienen, van a pegar la vuelta, ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, eso pasa por juguense tanto, y bueno, 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 así, está todo medio dicho, Gustavo. Por supuesto de que sí. Vamos a ver qué pasa, ay, así, 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 así van a entrar los dos, se vienen con todo, se van mirando, vamos a ver, todavía no hay nada dicho, ay, peraza, ay, 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 por ahí pasa lo que pasa, y bueno, 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 allí están todos los resultados, entonces, a la vista, y se van a venir, y se van a venir, finalizando la carrera, a venir Reyes por allí, dos que saben lo que hacen, es lo que tienen que ver prueba de Rienda y Razava por un lado, el Fakurreyes por el otro, allí vienen tirándose con todo, vienen jugándose, van a pegar la vuelta del segundo, sí, Saki, pero qué racha que llevamos, qué racha, qué racha, qué racha, y bueno, 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 otra vez pasa lo mismo Gustavo Capote, bueno, tres carreras de corrido, y López por la izquierda allí, vamos a ver, a ver, allí van a entrar a trabajar los dos, y ya no comen los dos, se van pagando con todo, se van mirando, López que lleva un poco de ventaja, que se le pone un poquito, Brito que lo sigue de atrás, van a ir al segundo, tanque a tanque, mirándose con todo, y se lo va adelante López, pero todavía no hay nada dicho, todavía queda un tramo, y bueno, 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 allí están los resultados, y siguen carreras allí, van a entrar a trabajar prolijamente, en unos fletes de pelo bien brilloso, así Michelena y Jantiga vienen trabajando los dos, pero con alguna dificultad, pero empujando para adelante, cosas, es que vayan agarrando el ritmo, lo que es la prueba de rienda, y bueno, con un poco de ventaja un paisano, pero todavía puede pasar algo, todavía no hay nada escrito, así que, bueno, 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 se van a venir entonces, se van a venir, como atoreándolo el paisano que va en la delantera, así pasó esta carrera, dejamos, hicieron el primer tanque por allí, Rivera con un poco de ventaja, pero González que lo va siguiendo, y todavía, todavía queda carta, vamos y vamos, medio negándose los dos, caballada media nueve, fuera de lo que tiene que ver la prueba de rienda, capaz, que todavía no sabe bien, pero se van a ir poniendo como un tajo de suda, cuando van a pegar la vuelta por atrás, y se van a venir con todo, y bueno, 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 Rivera entonces adelante, ha pasado, y hoy todos los vecinos allí, Puig, Puig, Puig y Martínez, los dos gatiados, los dos gatiados, así se van a entrar a trabajar los dos, los dos conocedores de la prueba de rienda, Martínez y Puig, miren los dos igualitos los gatiados, pero todavía falta otro si saca, Ay, 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 pero bueno, son cosas de lo que tiene la prueba de rienda, Danilo que se lo va con un poco de ventaja, y bueno, 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 por así, el que sigue en carrera es el Danilo. Loberito por este lado, el colorado por el otro, entonces, Perecini, Molina, qué linda la carrera, como que se vienen por acá, vamos a ver quién gana, muchachos, qué clasifica para la otra, que estos recién están pesándolo en las pruebas de rienda, hay emoción, hay lindos premios también, vamos a echarle con todo, entonces, el de la izquierda, se le hace más fácil la comida, como se dice, y al galope, le ardón, no más, por así, entonces, va a estar, gracias. Vamos, de los Santos, entonces, de los Santos, por así, el otro era, ay, se me fue de la memoria, Gustavo, pero usted me lo va a traer en el momento. De los Santos. De los Santos y... Y Amaro. Y Amaro, de los Santos y Amaro, por así, el Tostado y el Tordillo vienen trabajando, el Tostado da un poquito de ventaja, así, pero vamos a ver que lo que pasa, van a pegar a la vuelta. Ahí está, y bueno, 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 vamos a ver cuáles son los resultados, que es la largada, está largada, perdón por un lado, Rodríguez por el otro, así, así entran los dos, igualito, no están que, oh, esta va a ser peleada, esta la veo venir. Vamos, perdón, vamos, Rodríguez, José, que se va, igualito, ah, perdón, los dos, igualito, vale, pero todavía, ahora saca un poco de ventaja, José Rodríguez, van a pegar las vueltas, así, se van a venir con todo, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Y bueno, 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 me gustó Martín, vamos a ver el Nico Rivera, y Benítez por así, Rivera, que con tantos premios que llevan, la prueba de Ronda, pero va a estar a ser peleada también. Ay, Benítez, que casi pierde el viento, está por así, van a pegar las vueltas, miren los dos, igualito, miren si no es una carrera, miren si no son randeros. Los dos bien sentados en el recado, sin perder ningún estribo, sin nada, van a dar las vueltas, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Y bueno, 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 y y travieso. Y Romel de y travieso por así, vamos a ver, esta puede ser peleada también la paisana, bien de caballo, bien sentada en el recado, que lindo cuando vemos a la paisana del pelo, bien al viento, y bien sentada sobre el recado, echándole la puta también, para que vaya para adelante, para que no se ponga muy mañoso de todo. Y bueno, 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 está todo medio dicho, y usted sabrá, Gustavo. Bueno, puso el fragato. Y López, vamos entonces, vamos así, que otras hombres de las carreras peleadas, sin lugar a dudas, vienen trabajando los dos parejones, esta se va a ver, vamos a ver, el Diego que se va un poquito adelante, el Michilena que lo sigue de atrás, ay, 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 esta va a estar de las lindas también, y van a pegar las vueltas, ay, que se le acercó Michilena, pero no, pero no, 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 igual. Se va, se va, y si vinieron los dos. Ahora si se vinieron Rivera por un lado, el Danilo Martínez por el otro, más de prenda piel hasta acá, pero se afirmó, bien conmigo la caballada, pero así el Danilo que viene echando, y viene Rivera también, viene el Rogán, Huerta justito, qué foto, qué foto, qué foto, sin lugar a dudas, vamos Rivera, vamos Danilo, está todo dicho, van a pegar la huerta, se van a venir, se van a venir, y se vinieron, se vinieron, se vinieron, se vinieron, se vinieron. Vienen echando con todo por aquí, entonces, viene Beristes, viene Molina, entonces, y bueno, se siente. Bien, Rodríguez, bueno, vamos, 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 por ahí se vienen tanteando, se han agachado, ya en las alto, están por ahí, vienen los dos, igualito, ay, ya, 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 que pena, que pena, y bueno, son cosas que pasan, cosas que tiene la carrera, Gustavo. Bueno José Rodríguez Vamos entonces con Travieso y Rivera Travieso y Rivera Ay que esta va a ser pareja también Rivera por un lado, Travieso por el otro El paisano y la paisana, que elegancia Para sentarse en el recado vienen trabajando los dos Con elegancia sin lugar a dudas Y bueno, 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 bueno Ya hay una novedad, se van a venir y se vinieron Se vinieron, que pena, que pena Que pena, que pena, pero bueno Son cosas que tiene el deporte Gustavo Se vinieron, se vinieron entonces Por allí Rivera, por el otro lado El Diego López, Colonia Italia y aquí el locatario El Diego López, vienen trabajando los dos Los dos bastantes iguales, el Diego López se va un poquito Delante Rivera, ay, 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 ay Que pena, que pena, que pena Y bueno, vamos a ver, a ver que es lo que Acontece y que es lo que dice La gente de la sentencia Tiene que seguir la misma Marcha Rivera, no puede pararse Tiene que seguir y seguir Y bueno, que... Con Sandra Travieso por este lado, cariño entonces Vamos, 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 a echarle con todo A ver si el caballero respeta a la dama O acá no hay tutía, che, hay que ganar Hay que ganar, eh Y echar por la bolsa, como se dice La guriza como que castiga a la lanca por allí Entonces, qué linda que parejita Puede estar Podía estar por cualquier lado Entonces, y bueno Queda el amigo Vamos, entonces, Nico Rivera Por un lado, José Rodríguez Colonia y tallas de Tranqueras Coloradas Se van a ver, Nico Todos vienen jugándose la ropa En la gargada y en la colorada Las dos ganadoras de pruebas de riendas Importante, vienen igualitas Échale, 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 échale Y bueno, bueno, bueno Así cuando pega la vuelta Se vinieron, se vinieron, se vinieron Y bueno, 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 bueno Está... Sí, Rivera por la derecha Ven, este por la izquierda Qué linda va a ser entonces Vamos a ver entonces Quien va a la final Pueden estar acá, se agazapas Se le echan Ahora sí entonces Tejendo el 8 Se vienen gordeando las tarrinas Bueno, ay, bueno Un sofrido fuerte Chivo, volteaste un tanque Qué lástima Puede ser el de este lado El de este lado Y van a estar entre hermanos Entre hermanos entonces Va a ser la competencia Ha sido Vamos entonces con la gran final Se viene el Rivera por acá Se viene el Nicolás Se viene el Fabián Qué linda carrera entonces Echándole el muchacho A ver quién gana A ver quién sale el segundo Qué lindos complementos van haciendo Entre el caballo Y el paisano Que compite Un tanque que cae Y bueno Pero igual Acá vienen Y con un Encau también Ahí se va Nicolás Ganador Fabián segundo Entonces Con complementos Con yapa Es con acompañante Por si pinche Bueno, se va Fuerte el aplauso Aplaudimos entonces A los dos hermanos Rivera Que vinieron a Cardale Allá de la tierra De Colonia Italia Y así Se van con el triunfo Primero y segundo premio Santiago Zambrano El camarógrafo de moda De la modana Una mañana que salí Para La Rosa La finca El Romeral En el camino De las pavas Una mañana que salí Para La Rosa La finca El Romeral En el camino De las pavas Salió de un vijagual Una maldita zorra Como que estaba brava Porque ella venía